Con mucho respeto, una dedicación especial a no aquellas personas que se han adelantado en el camino, aquellas personas que ahora ya no están con nosotros, se las dedicamos un año completito de la pandemia 2020-2021, esta plaza Los Gallos tendría que estar llena, tendría que estar repleta de gente, de amigos, familiares, compañeros de trabajo, ahora solamente nos queda recordarlos con sentimiento, con gusto, y esta rola que se va directamente hasta el cielo con mucho cariño y con mucho respeto al señor Miguel Martínez, sonido samurai, porque Puebla y los poblanos siempre serán de Miguel Martínez y la banda sabrosa, aquí iniciamos y que todo el mundo se divierta, hasta arriba Miguelón, en sí señor Perón, vamos a velar. ¡Y que suele la guansomanía! ¡Sale! ¡Mira si iniciamos! ¡Vamos a velar! ¡Vaile Blancarcía! ¡Vaile la sonidera! ¡Vaile Blancarza Tijuana! ¡Vamos a velar! Estamos en vivo, a través de la fleximanía, mi compadre Egeo, ¡sí señor! ¡Jatan! ¡Cuáles hermosas frases! ¡Ayeres de Chichuca, Puebla! ¡Jatan! Vamos a bailarlo, vamos a dedicarlo, a aquellos corazones rotos, a aquellos corazones, que no con el consuelo, porque viene un angelito, allí en el cielo, ¡sí señor! ¡Jatan! ¡Estándose con cariño, para mi muertito mix, Rubensito Barbosa, por los siglos de los siglos! Y esto se llama, recordando, a un samurái, a un guerrero, ¡sí señor! ¡Jatan! ¡Vamos dice, el que le ha mirado el camino, a todos los poblanos, ahí vamos atrás de él, por los siglos de los siglos! ¡Jatan! ¡Sí señor! ¡Para los pequeños sarguinis, va con el Toluca, desde la pro de Irlanda, toda la banda, ¡sí señor! ¡Jatan! ¡Jatan! ¡Mi compañero el Bogar, muchas gracias! ¡Bogarcita bebé! ¡Mi compañero el Uriel Reyes, todo su cuerpo técnico, gracias! ¡Para todos mis inactivos! ¡Mi compañero el Chaco, sí señor! ¡Jatan! ¡Para el Vito, al Perrón! ¡Chico Apocalesis! ¡Marvin! ¡El gordito mix! ¡Todos los de los antaños, por los siglos de los siglos! ¡Jatan! Esta noche, vamos a bailar, esto se llama, recordando a un samurái, aquellos guerreros, que nos enseñaron a luchar, a soñar, a cumplir nuestras metas, para Michelle Achelita, ¡sí señor! ¡Jatan! ¡Qué sentimiento! ¡Qué buenos recuerdos, aquí en Plaza de los Gallos! ¡Vamos, dice! ¡Jatan! Esta noche, esta noche, Issa Galicia, las chicas sonrisas, y tu chino madre, la RG! ¡Jatan! ¡Vamos a bailar! ¡Para mi esposa Mari! ¡Para Chesis! ¡Date! ¡Allá en casita! ¡Recomprense pronto! ¡Aquí está su gabinecito! ¡Vamos a bailar! ¡Jatan! ¡Vamos a bailar! ¡Esta noche! ¡Vamos! ¡Para millones de Wisinlucan! ¡Aquí ondaría la bandera! ¡Sabrosa! ¡Sí señor! ¡Jatan! Recordando a toda la banda, a DJ aferrada, al más sabroso, ¡Jatan! Esta noche un pequeño y sencillo homenaje, pero de corazón, mi compadre Robert, todos los besos, ¡sí señor! ¡Su despapanante Miriam! ¡Mi compadre! ¡Yep! 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 ¡Sare! ¡Satan! ¡Mira que sabroso! ¡Vamos a bailar! ¡Esa noche! ¡Recordado a un samurái! ¡Sí señor! ¡Satan! ¡Cuántos sentimientos encontrados! ¡Cuántas ganas! ¡De ver a aquellas personas! ¡Aquí en ese gran recinto! ¡No nos queda más que recordarlos! ¡Con cariño, con amor! ¡Para Carina Minelli! ¡Toda la banda! ¡Sí señor! ¡Para Minella Mancatera! ¡Hasta Tijuana! ¡Para Micho Barbosa! ¡Los mansos banjaderos! ¡Mita sí! ¡Monjotan! ¡Esta noche! ¡Vamos a ver a Lopana! ¡Mi hermosa Campanita Márquez! ¡Due a la banda! ¡De la Ciudad de México! ¡Ahora! ¡Monjotan! ¡Qué bonito! ¡Monjotan! ¡Sentimientos! ¡Garita Minelli! ¡Para Chiquirelli Pau! ¡La Cómica del Sabor! ¡Sin de Degos! ¡Animal Rodrigo! ¡Para los chicos forever! ¡La famosa Karen! ¡Subando Loco Enamorado! ¡Todo el barrio de Carmen! ¡Al mismo Puebla! ¡Monjotan! ¡Vamos! ¡Para la senadora Adriana! ¡Venga, Hito! ¡Para la fleximanía! ¡La música sonidera! ¡Monjotan! ¡Para mi compadre! ¡Felio Latino TV! ¡Due a la banda! ¡Monjotan! ¡Sonidero en buenimiento! ¡Sí señor! ¡Monjotan! ¡Recordando a un samurái! ¡Cuando primas del silencio! ¡Como lo goce mi Rode! ¡Y que suene! ¡Como retumbaba! ¡La Plaza de los Gallos! ¡Yep! 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 ¡Sale! ¡Con mucho cariño! ¡Recordamos! ¡Ese aniversario! ¡De Javiercito Barbosa! ¡Esas palabras de Miguel Martínez! ¡Siempre en el corazón! ¡Jotan! ¡Esta noche! ¡Vamos a buscar!